Resistencia antimicrobiana, peste porcina africana, regulaciones sanitarias y situaciones económicas, estos fueron algunos de los temas de mayor importancia para la industria farmacéutica veterinaria en 2019 y de los cuales se dio cuenta durante la 55 edición de la Asamblea General Ordinaria del Organismo. La importancia de este foro es rendir cuentas, rendir cuentas, que eso es importante y fundamental si quieres que crean en ti como una Cámara Nacional. Conformado como un espacio para dialogar, la Asamblea de este año permitió a cada uno de los 30 laboratorios presentes a través de sus directores generales y representaciones expresar experiencias y opiniones sobre los retos que enfrentan actualmente, no solo en el sector, sino también México como país. El saber desde su punto de vista cuáles son aquellos tópicos que les preocupan, cuáles son aquellos tópicos en los que quieren tener injerencia con el gobierno, con los temas fiscales, con los temas de hacienda, con los temas de seguridad, por ejemplo. En el marco de la Asamblea, la directora ejecutiva de la Infarbet, Alexandra Luna Horta, explicó para Pecuarios.com que este sector empresarial, así como el agroalimentario, tiene las intenciones de invertir en la economía del país, lo cual va de la mano con las peticiones de las instituciones federales. Al respecto, la recién reelegida como presidenta de la mesa directiva de la Infarbet para el periodo 2020-2021, la licenciada Laura Arrieta, añadió en su discurso que la salud animal no solo es una responsabilidad de gobierno, sino que requiere de alianzas estratégicas. Debemos como sector hacer nuestro mayor esfuerzo en las alianzas público-privadas que permitan un mejor control de las enfermedades de los animales de producción y los animales de compañía. Y desde la dirección ejecutiva de la Infarbet, se añadió que si bien son necesarias estas alianzas, también lo es mostrar un semblante de certidumbre como país hacia afuera, principalmente en temas deficientes como lo es la seguridad. Los empresarios están dispuestos a invertir, siempre y cuando les brinden los elementos necesarios que les den la certidumbre como en la seguridad, que hoy en nuestro México sabemos que estamos muy deficientes. Como parte del presidium de este año, estuvieron presentes diferentes organizaciones, organismos y asociaciones relacionadas con el sector pecuario, pertenecientes a los rubros de salud animal, alimentación, comercio y sanidad, entre otros, uno de ellos el Consejo Nacional Agropecuario. Al final, todos somos importantes. La competencia no es entre nosotros, la competencia es con nuestros socios comerciales. ¿Qué queremos como sector? Queremos seguir creciendo, queremos continuar ese dinamismo, generando oportunidades en especial para los jóvenes, en una palabra, lo que queremos es certidumbre y reitero, muy en especial, certidumbre normativa. El CENACICA como máximo organismo de sanidad animal. Para el sector agropecuario mexicano, la Infarvet es un aliado en la responsabilidad de diagnosticar, controlar, prevenir y erradicar enfermedades y plagas, así como para el bienestar animal. Y la misma Canifarma, a través de su director general, el ingeniero Rafael Gualcocío. Y en estos tiempos de gran complicación, precisamente, es que se requiere mayor unidad, mayor colaboración, no nada más de la propia industria, sino también con el gobierno y con la academia. Es una triple hélice que tenemos que considerar si queremos avanzar como país. Todo esto complementado con un rubro al que pocas veces se le hace mención y que en la Infarvet, con sus más de 50 años de operación, tienen como pilar estructural, la ética. Los pilares de este sistema, entonces, lo constituyen sus códigos de ética, los códigos deontológicos en los que se plasman los principios, valores, obligaciones y responsabilidades. Amigos de pecuarios.com, los dejamos con el mensaje que se envía desde la dirección de la Infarvet, en el sentido de trabajar en sinergia. Yo invito a mis afiliados a que permanezcan unidos en el seno de todo lo que representamos como industria farmacéutica veterinaria de México. Para que esto dé como resultado dividendos favorables para la farmacéutica veterinaria, que según estimaciones globales, en breve alcanzará un valor mundial de 55 mil millones de dólares. Nos vemos en la próxima. Tenemos que trabajar juntos. Es la única forma en que podremos sacar a nuestro país adelante.